Con los mayores elementos posibles, capacitando a los maestros, capacitando a los directores, hablando y estableciendo comunicación con los pares de familia, enfrentar toda forma de violencia que se da en la escuela, y en donde la expresión del bullying es la expresión más fuerte de relaciones basadas en la violencia, con el acoso, con el demérito de las otras personas. Y por supuesto que cuando tenemos un caso al interior de la escuela, pues lo que tenemos que hacer es atenderlo, no trasladar el asunto a otro. Entonces no tiene ningún sustento, cualquier versión de esa naturaleza. Y tenemos que entre todos trabajar. Los niños llegan a la escuela y los recibe la escuela, independientemente de cuál sea su entorno, su realidad social, personal, familiar. La escuela en el ámbito que es viable y que es propio de la actividad escolar, es el mayor esfuerzo para apoyarlos y para avanzar en su proyecto académico. ¿No deben amenazar con eso los directores entonces? Yo no conozco esa versión, la verdad. Pero si lo hubiera, por supuesto, no tiene ningún fundamento. Profe, en el tema de la obra que se está promocionando, esa del Príncipe y el Príncipe, ¿se va a llevar en escena siempre a las escuelas? ¿Hay una voz en contra de la EPAF que no está de acuerdo en qué se toque ese tema? En realidad la información que tengo sobre esa obra es que en este momento la están revisando, la van a revisar la Asociación de Padres de Familia. Es una obra que ganó un concurso nacional, creo que con Aculta, más bien patrocinada por el Instituto Sonorense de Cultura. Y por supuesto que se someterá a la opinión de los expertos, tanto el personal directivo del área de la educación, en el área de la educación básica, como también, por supuesto, a los padres de familia. Ellos son los que van a decidir, no seremos nosotros la autoridad los que decidan. ¿O sería sano que se pusiera al aire? La verdad no puedo opinar yo porque no la conozco. Yo no la he visto, no sé sus contenidos, sus características, entonces yo ya no podría opinar más allá de lo que ya les he dicho. ¿Qué es el tema de la diversidad sexual? ¿Sería sano que se pusiera al aire? Pues el tema, yo creo que todos debemos reconocer que vivimos en una sociedad donde existen expresiones diversas de todo tipo. El asunto es cómo se trata, cómo se maneja, y eso es lo que tendrán que valorar los expertos, no la autoridad. Noé Delgado Molina ya la rechazó, dice que tienen que esos temas tratarse en casa, ¿esa es la misma opinión de la SEC? Pues no lo he platicado con Noé, pero seguramente lo vamos a platicar y lo vemos. Pero lo que quiero decir es que no es un proyecto, o sea, ustedes deben de tener muy claro, no es un proyecto de la Secretaría, es decir, la Secretaría no está promoviendo esto. Simplemente es una propuesta que le llegó a la Secretaría. La Secretaría la va a analizar con personal experto y con los padres de familia, ellos son los que van a determinar, pero no es un proyecto de la Secretaría de Educación. Pero te ha agendado 40 escuelas esa obra, ¿cómo agarra esa lista ellos? No tengo el informe. Bueno, pues puede ser que ellos lo hayan hecho así, como si tú quisieras ahorita ir a visitar 40 escuelas, pues es una lista. Una cosa es que... Primero analizará entonces la sede antes de emitir una opción. Se revisará y por supuesto con los padres, la asociación de padres de familia y con expertos en el tema. Secretario, ¿nos puede confirmar si el director de la secundaria 11, en otros lados...